estamos en un vídeo más para el canal esta es la continuación del anterior vídeo así que vamos a proceder a limpiar el hábitat de éstas porque la roxy pop como la pueden ver está limpia tienen su agua bien bonita cristalina así que vamos a proceder a limpiar el hábitat de estas dos tortugas y hay una nueva aquí que no se las he enseñado que se las voy a enseñar aquí las tenemos a las dos tortugas esta ya la conocían en mis anteriores vídeos salía esta tortuga cuando estaban las tres y aquí tengo a esta nueva tortuga como la pueden ver es un poquito más grande esta es otra pavo real de la especie de roxy pop y ésta se llama Godzilla ésta se llama Godzilla ésta no tiene nombre así que si quieren pueden escribir en los comentarios qué nombre pueden ponerle esta tortuga el más botado va a ser el nombre que va a tener esta tortuga así que escriban en los comentarios voy a proceder a vaciar la tina quitar todo eso y la zona seca ok gente vamos a hacer la misma rutina de tirar el agua y así así limpiar porque si se fijan no tiene nada pegado así que vamos a hacer eso echarle echarle agua aquí y así voy a estar que hasta que el agua esté hasta que la tina esté limpia la tina sepa que era una tina que era la tina que hizo Miserra me lo encontré ahora vamos a hacer eso ya está ya que obviamente estás yo he jugado qué libro del agua es lo que me vas a hacer esto que he argumentó si es no sé si es así que la tina yo se agregó a la tina de la tina que ya está al final esto ya que va a vender a la tina que viene a la tina porque conm Reich y aquí en diferentes la tina lo que se han bahía Godzilla, al agua Tortuga, al agua Ok gente, ya le limpiamos el hábitat Ya le hicimos toda la limpieza Limpio, miren que bonito les quedó Ahí está la nueva tortuga Y aquí está la Godzilla, ok Ya terminó el video, eso era todo Mostrándoles como yo limpio El hábitat de mis tortugas, así que si les gustó El video, denle un buen like Suscríbanse, denle una campanita Para que hagan muchos videos de este estilo Si los quieren, se los daré Se los mandaré, así que nos vemos En otro video Chao